Hoy, 26 de febrero del año 2020, se cumplen 470 años del asesinato del obispo Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast «El Español de América». Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast «El Español de América», un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Te cuento esta historia que tiene que ver con uno de los hombres que dieron su vida por defender a los indígenas, sobre todo por interponerse entre los intereses de los criollos, de las poderosas familias criollas y la defensa de los indígenas. En este caso le tocó a Antonio de Valdivieso. Y voy a empezar como si de un episodio de CSI se tratara, con el informe de la autopsia. El 20 de diciembre del año 2020, en las ruinas de León Viejo, en Nicaragua, se encuentra una osamenta que, sometida a un análisis forense posterior, permite dictaminar lo siguiente. Cito textualmente este informe forense. «La causa probable de muerte fueron las heridas múltiples en toras posterior, con seccionamiento medular a nivel de L3-L4, facturas de cúbito, radio y fémur. Todas estas múltiples lesiones se asocian por su mecanismo de producción, con lesiones viscerales, toracoabdominales que generan sangrados masivos, lo que probablemente determinaron la causa de la muerte. Por los caracteres obvios de fractura en cúbito y radio y desviación de columna a nivel de L3-L4, fractura de un tercio distal de fémur derecho, el tipo de muerte es violenta, traumática». Esto es lo que nos dice un informe forense del año 2000 sobre cómo murió el 26 de febrero de 1550 fray Antonio de Valdivieso, un fraile de la Orden de Predicadores de los Dominicos, obispo de Nicaragua desde el año 1544. No conocemos con seguridad la fecha de su nacimiento, pero sí que fue en Villahermosa, un pueblo de Burgos, en España, donde ingresó en el convento de Santo Domingo de San Pablo, y calculamos que murió cuando tenía entre 50 y 55 años, según el citado informe forense. Al igual que su hermano de religión, Fares Bartolomé de las Casas, creía fervientemente en la necesidad de liberar al indio de la situación de miseria en la que se encontraba, motivada por el maltrato de los españoles, de los criollos y aún de los mestizos, que tenían el favor de los poderosos y participaban de una especie de corrupción generalizada. Parte de la actividad del obispo valdivieso y de algunos de los religiosos en América, fue cumplir un mandato del rey Carlos I. Carlos I le encargó la misión de implantar lo que se llamó las leyes nuevas de 1542. Una tarea nada fácil, porque estas nuevas leyes suponían cortar radicalmente los privilegios y la libertad, con que las personas que ya se habían afincado en India habían dispuesto de la tierra y de sus naturales, de todo lo cual venían disfrutando sin que las sucesivas disposiciones y leyes de la corona tuvieran efecto. Los primeros momentos, los primeros 30 años del descubrimiento y población de América, los primeros 20 años de asentamiento en México, pues realmente los acontecimientos iban por delante de las disposiciones de la corona. Entonces, el que llegaba allí, pues un poco hacía lo que le daba la gana o lo necesario para conseguir un tipo de vida conforme al parámetro que se hubiera imaginado. La corona, el rey Carlos I, preocupado por tantos desmanes y por tantos excesos como se estaban cometiendo con los indígenas y con el poco caso que se hacía a sus disposiciones y a sus órdenes, emitió este documento, las leyes nuevas, para reconducir la situación y encargó a una serie de personas que la llevaran a la práctica. Evidentemente, el contenido de las leyes nuevas chocaba con los intereses de esa pequeña pero fuerte clase criolla que ya estaba floreciendo en América. El obispo Valdivieso parecía ser una persona idónea para esta misión y el propio emperador lo describe en una carta dirigida al santo padre, al papa, como persona benemérita y cual conviene para la salvación de las ánimas de los naturales de aquella tierra. Es una carta de Carlos I al papa fechada el 1 de marzo de 1543. Es decir, Carlos I estima en mucho la personalidad del obispo Valdivieso y lo ve capaz para para implantar estas nuevas condiciones. Lo que sí vemos por toda la documentación histórica, por lo menos la que yo conozco, es que Valdivieso se dedicó con paciencia y valor durante seis años a mejorar las condiciones de vida del indio y a procurar el cumplimiento de las instrucciones que había recibido del rey. En definitiva, se pueden sintetizar en frenar los abusos y la despoblación de la tierra. Y esta fue su tarea hasta el final, hasta que muere a manos de los hijos de Rodrigo de Contreras, dueño por aquel entonces de más de la mitad de Nicaragua. Las cartas que Valdivieso escribió desde las Indias constituyen una crónica fiel y descarnada de las circunstancias que les tocó vivir. Con un estilo muy personal y muy claro, Valdivieso vierte en estas cartas sus opiniones, su malestar, su alarma, su preocupación por el tratamiento que está recibiendo el indio y lo hace además con una sinceridad y una inmediatez totalmente conmovedora. Las cartas son muy 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 directas, muy claras. Le preocupa desde el primer momento la desvergüenza con la que los cargos públicos tratan a los representantes de la iglesia, la impunidad con la que cometen atropellos y con ello no sólo se impedía el cumplimiento de la ley, sino también, lo que para él era más grave, se impedía la posibilidad de obtener frutos espirituales, es decir, de llevar a buen puerto la tarea de la evangelización. Y él lo resume en esta frase, porque se refiere al tratamiento, los aniquila inefandamente contra la justicia, son juzgados, son impedidos y estorbados en la doctrina de nuestra santa fe católica y de conocer a su creador, que es el fin y la causa final con que los reyes de Castilla y León tienen estas tierras. Y llevaba razón, es decir, recuerden ustedes que España y Portugal tienen permiso del papa, se restribuyen el mundo, para llevar la evangelización a las zonas en las que le correspondía. Y esta es una tarea, la evangelización, que se tomarán muy en serio los padres del rey Carlos I, los reyes católicos y sus sucesores. Si el obispo valdivieso se hubiera dedicado calladamente a su actividad eclesiástica, haciendo, como decimos popularmente, la vista gorda, probablemente hubiera vivido más años y con mucha más tranquilidad, sin duda. Pero él considera que su misión es, cito textualmente, corregir vicios y plantar virtudes. Es una frase que repite insistentemente en su correspondencia y que procurará poner en práctica con toda la pasión de su fe, porque, dice él, si no lo hago, me juego mi propia alma. Yo acepté el obispado para merecer más y no para perder mi ánima. La actividad de valdivieso era auténticamente apostólica y su problema fue que no se cayó. No cayó ante los desmanes de los que gobernaban en la sociedad criolla, por más que su actitud le reportó continuas amenazas que se consumaron con la muerte que él mismo anunció en sus propias cartas. Nada más llegar a su destino, Antonio de valdivieso empieza una actividad epistolar que será su medio de contacto regular con la corona y con el rey, fundamentalmente. A través de las cartas, valdivieso va describiendo la situación de la zona, el comportamiento de las distintas clases sociales, la consecuencia que tiene la implantación de las leyes nuevas y de la interacción con su propia persona. La primera carta, por lo menos que yo conozco, es del 1 de junio de 1544 y en ella retrata la situación de Nicaragua en los siguientes términos. Cito textualmente. Ayer la tierra inquieta, a causa de las pasiones viejas entre el Rodrigo de Contreras, que a la sazón gobierna, y el tesorero Pedro de los Ríos, su yerno, de una parte, y vecinos de la tierra de otra. Es decir, había un enfrentamiento entre Rodrigo de Contreras y Pedro de los Ríos contra, frente a los demás vecinos de la tierra. Y continúa valdivieso. Son los causadores de esto, se han visto señores de todos y no pueden sufrir que ninguna cosa de ellos se haga contra su voluntad. Es decir, hasta ese momento, Rodrigo de Contreras y su tesorero habían hecho en la tierra, en Nicaragua, lo que les había dado la gana. Contreras ya había entorpecido la labor de los predecesores del obispo Valdivieso, el obispo Osorio y su sucesor Pedro de Mendavía, quien lo encarceló y lo envió a España por violar los derechos de los indígenas y de las viudas en León y Granada, pero no sirvió de nada. De estas y de otras acusaciones, Contreras había salido bastante bien parado y su poder incluso se había visto acrecentado. Valdivieso se siente con más obligación que estrictamente informar a la corona. O sea, él cree que todo el que marcha a América en función de un cargo, como iba él, como obispo, tiene que informar como una obligación moral. Y lo explica, y cito textualmente, son tan menudos los desconciertos de estas partes que cada día se ofrece qué escribir a vuestra Alteza, y aún no podemos informar de 20 partes una, para que por ello se tome señal de lo que pasa. Es decir, Valdivieso ve tantos despropósitos que tiene que escribir prácticamente cada día y no lo está contando todo. Es la impresión que a él le causa este nuevo mundo que está siendo estropeado, machacado, por el poder de algunas de las primeras familias de criollo. Como hombre de religión, como hombre consagrado, Valdivieso no puede descuidar el desarrollo de una actividad pastoral que le urge y que implica a todas las armas. Es decir, él como obispo es obispo de todos, de españoles, de indios y de criollos. Y se muestra muy consciente en sus escritos de que, si tiene éxito, supondrá un cambio definitivo en la actitud de los habitantes, incluidos los religiosos a los que estaban encomendadas algunas iglesias. Por ello, en sus cartas también hay algunas críticas a otros religiosos que, aunque conocen estas circunstancias, no están dando parte de ellas. Una de las cosas, dice Valdivieso, que han dado causa a las alteraciones de esta provincia ha sido el mal ejemplo de los clérigos y religiosos que en ella han estado. Es decir, Valdivieso acusa a algunos religiosos de no haber dado buen ejemplo y de haber sido partícipe de este desmán generalizado. Como consecuencia de esto, se encuentra su iglesia destrozada y muy poca voluntad en los vecinos para ayudar a su reconstrucción. De hecho, tenemos constancia de que al menos dos cédulas reales le instan a intervenir en actividades y en el comportamiento de los frailes mercedarios, que está siendo escandalosa. Hay una cédula del 13 de septiembre de 1543, firmada por el príncipe Felipe, que le exhorta a que impida que los mercedarios tengan a indias en sus casas, por vía de naboría, ni por otra color, para evitar malos ejemplos. Es decir, el mal ejemplo no sólo lo dan los criollos, sino también algunos de los religiosos que no están viviendo cristianamente. Pues Valdivieso se enfrenta contra todo esto. En la segunda carta que escribe al rey, el 15 de noviembre de 1544, da cuenta de sus primeras actuaciones y de la indiferencia de los responsables civiles en el cumplimiento de esas leyes nuevas. En esta provincia se suplicó de las ordenanzas y la audiencia pasa por ello, dice textualmente. Hoy diríamos pasa de ello, pero en definitiva, ni caso. Para poder llevar su encargo a buen puerto, propone una serie de medidas muy tajantes. O sea, para poder luchar contra una situación que está ya muy enraizada. De forma recurrente, en los escritos, exhorta un nuevo reparto de la tierra que disminuya el poder de la familia Contreras, para que se vuelva a replantear el reparto de la tierra y, por lo tanto, el poder que tienen algunas de estas familias. Y se lo dice al rey con toda claridad. Y cito un fragmento de esta carta. Parece que debería vuestra majestad mandar repartir toda esta tierra, porque Rodrigo de Contreras no ha hecho repartimiento en ella, mirando lo que cumple, sino por favor o odio. Y así muchos tienen demasiado y otros que han servido no tanto o nada como los que lo han servido. Y muchos indios están repartidos en niños y muchos de ellos mestizos, de los cuales no se espera buena doctrina ni otro bien, porque son peores que los indios. La total causa es ser Rodrigo de Contreras desasosegado y haber gobernado mal. Y Pedro de los Ríos, su yerno revoltoso, tanto que entiendo, estando ellos en la tierra, ningún hombre procurará que Dios nuestro Señor y vuestra majestad sean servidos sin poner vida y honra y todo lo demás en peligro. Fíjense que en esta segunda carta ya él habla del peligro de la vida, el peligro que él tiene, su vida tiene, por defender lo que pide el rey, lo que le ha pedido el rey que haga. La tensión de la convivencia se hace patente de inmediato y este peligro es evidente el 8 de marzo, fecha en la que el obispo cuenta que hay que plantear los criollos ciertos asuntos relacionados con el cumplimiento de la ley civil o religiosa. Cito de nuevo un texto de su carta. Inquisición no sea de mentar en esta tierra y en entrando en ella me enviaron a decir que si entendía en cosa de inquisición o lo pensaba, me darían de puñaladas y hubo ya gente armada para venirmelas a dar porque hay delitos hartos feos a mi ver. Y así dice que es menos matar al obispo que no verse castigar por inquisición. La inquisición actuaba contra los abusos, contra los delitos de los españoles o de los criollos asentados en América. Y este es el aviso que recibe el 8 de marzo del año 1544. Pues también un 8 de marzo, pero seis años después, la madre del obispo Valdivieso escribirá al rey lamentando la muerte de su hijo, apuñaladas y pidiendo una vez más justicia. El obispo Antonio de Valdivieso murió precisamente por intentar cumplir el mandato real de protección a los indios. Lo dejamos aquí, en un próximo episodio hablamos de cómo son estas cartas, cómo escribe el obispo Valdivieso y más cosas que nos cuenta sobre la Nicaragua del siglo XVI. Muchas gracias una vez más por haber compartido tu tiempo conmigo, especialmente hoy en un capítulo un poquito más largo. Pero creo que merece la pena rescatar estas figuras prácticamente olvidadas y que fueron fundamentales en el día a día de la vida americana, en este caso de Nicaragua. Hablamos en un próximo episodio de El Español de América y hasta entonces puedes encontrarme en la web evabravogarcia.com o en Twitter, por ejemplo, o en Facebook. Si quieres, y yo personalmente te agradecería que lo hiciera, puedes dejarme un comentario en la plataforma en la que estés escuchando los episodios. Como ya te he comentado en alguna ocasión, todos los episodios del podcast están en Apple Podcast y algunos episodios, los últimos diez aproximadamente, están en otras plataformas como iVoox, Stitcher, etc. Pero la lista completa de los episodios la tienes en Apple Podcast y también en el canal de YouTube. Déjame por favor tus comentarios y una valoración y también sugerencias, temas que te gustaría que trate en futuros episodios. Gracias por tu tiempo y un cariñoso saludo. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.